Sábado 4 de Julio, Agua Azul de Mao presenta El artista que está arrasando con el sentimiento de las mujeres Hola amor, como te vas El majestuoso Frank Reyes No me pidas que eres Sábado 4, ven a vivir un concierto de pasión y amor Soy tuyo Frank Reyes, en concierto bailable en Agua Azul de Mao Olvídame tú Sábado 4 de Julio, Frank Reyes, seductor y provocativo en Tarima Paletas preventa, 500 pesos en Agua Azul y Canal de Decor Auto Información 809-572-3028